Saludos, mis estimados estudiantes. Quiero darles una pequeña orientación en cuanto al repaso de vocabulario, que se encuentra como un juego en la plataforma EducaPlay. Aquí voy a compartir mi pantalla para que vean qué es lo que deben hacer. Bueno, llegan aquí a la actividad. Pueden aplastar, comenzar. Y lo que se presenta es la letra A resaltada y un audio con un texto en hebreo también, pero el audio está aquí para repetir si desean. Abraham. Escuchando Abraham, uno tiene que pensar en la palabra del castellano que corresponde. Obviamente aquí empieza por A y debe ser Abraham. Entonces voy a poner, voy a escribir el nombre, la palabra, lo que sea. Y debo escribir bien o por lo menos cerca para, 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 para que el sistema pueda, pueda comprobar que está bien o no. Y debo escribir la palabra correspondiente que empieza por, por B en castellano. Entonces eso es lo que hacen y pueden repetir muchas veces, pues es de mucha práctica, de ayuda también. Y su puntaje más alto es lo que se aplica en el nivel de classroom. Entonces no se preocupen si es que se equivocan al inicio, simplemente tienen que disfrutar, hacer la práctica para poder mejorar su manejo de estas palabras de vocabulario. Muchas bendiciones. Hasta luego.